Buenos días, como les había comentado, este va a ser el primero de los videos que vamos a poner para explicarles cuál es el uso de esta herramienta más, es una herramienta más para poder hacer los caballos de rienda estamos hablando de nuestra rienda charra, de nuestra rienda mexicana bueno, después de que el caballo lo bozaleamos, después de que le pusimos ya un tlacualejo para potrillos que es el que tiene dos argollitas aquí, que no trae pata, ese tlacualejo para los potrillos ya no trae pata en un potrillo intermedio como este, comenzamos a utilizar este tlacualejo con una pata chiquita a mi me gusta mucho usar el bocado de navajas, porque es un bocado en el que los caballos pueden apoyar su lengua sin recargarse y comienza con lo delgado del bocado a trabajar vamos a ver si lo podemos ver aquí, a trabajar apoyado en el asiento comienza a funcionarnos el asiento ok, bueno conforme el caballo va avanzando, yo voy aflojando, voy aflojando cada vez más el bozal en este caso todavía me estoy ayudando del uso del bozal como si fuera algo a lo que los señores mayores le llamaban dos riendas yo el espacio que le dejo aquí a mi bozal es que me quepan aproximadamente dos dedos, miren aquí, en el momento que yo acciono mi rienda yo acciono mi rienda, toco y el bozal todavía funciona sin embargo está pegando la barbada quiero que vean lo interesante de estos aparatos yo con la rienda que mande nuestra rienda trabaja invertida con la rienda que yo mande va a tocar del lado invertido, del otro lado si yo jalo esta rienda esta rienda fíjense que parte de la barbada es la que toca jalo aquí, toca este lado pero si jalo esta sigue tocando este lado ok entonces, en el momento que nosotros tenemos enfrenado nuestro caballo la rienda que trabaja es la rienda del lado de afuera vamos a dar la vuelta a la derecha si yo toco con mi rienda izquierda que es como si fuera mi freno recargo miren donde toca estas barbadas que le llamamos de silicio ok o de horqueta tienen esa función en un puro pedacito recargan toda la fuerza de la barbada por eso mi insistencia que son aparatos que pueden ser tan suaves o tan duros como nuestra mano con estos mismos aparatos trabajamos podemos trabajar ya las flexiones tanto las flexiones laterales tocamos suave aquí el caballo miren ahí toque y afloje ok y la barbada no me esta haciendo no esta haciendo contacto las medidas que yo les explicaba del bocado hacia la barbada son también muy específicas no cualquier persona sabe hacer un tlacualejo fíjense en donde pega esta barbada ok y hay otras que se van hasta acá arriba bien otra cosa muy importante el tamaño de la argolla el grosor de la argolla son más o menos sobre 5 centímetros esto funciona como si fuera una corredera como si tuviera balines aquí adentro como si tuviera valeros perdón así es como funciona un tlacualejo en el momento que yo acciono como con cualquier freno toco el caballo cede a la presión aflojo y miren se cae en cuanto yo aflojo mi rienda se suelta todo entonces los caballos aprenden y relacionan eso se necesita enseñarnos un poquito a utilizar nuestras manos y nuestras piernas que es importantísimo también entonces esta básicamente es la forma de colocar el tlacualejo y de utilizarlo estas argollas que tiene aquí también son para poner el bozal el bozal lo puedo meter de aquí o lo puedo meter de aquí en el caso de potrillos intermedios como es este si yo lo meto de aquí se sienten muy presionados son algo así como los cierrabocas que utilizan en el reining el bozalito que les meten aquí adelante del filete pero en el caso de estos caballos esto es tanta presión que llegan a voltearse que llegan a azotarse poco a poco vamos a ir nosotros conforme ellos nos los vayan pidiendo y nos vayan permitiendo ajustar esta presión o quitarla completamente al grado que ya no se necesite el bozal ojalá y esta pequeña introducción al uso de estos aparatos tan viejos pero tan buenos les sirva de algo muchas gracias gracias